Este curso de programación de algoritmos, impulsa en el estudiante la adquisición de competencias para la implementación de soluciones tecnológicas e infraestructuras de TI, analizando, diseñando, desarrollando e implementando sistemas a partir de especificaciones y modelos de software utilizando estándares de documentación y programación. El lenguaje de programación impartido es Java, de código abierto, actual y masificado en muchos sistemas de tecnología. Los temas que estudiaremos son cinco. Primero, clases y objetos en Java. Segundo, gestión de excepciones en Java. Tercero, archivos, flujos y serialización de objetos. Cuarto, algoritmos recursivos. Y, quinto, algoritmos sobre arreglos. Buscando lograr el resultado de aprendizaje, evaluar técnicas de gestión de archivos, de acceso secuencial, adoptándola más eficiente, para la entrada y salida de datos persistentes. Continuamos en esta ocasión con el tema, manejo de archivos en Java, con la siguiente agenda. Introducción a los archivos en Java. Flujos basados en caracteres y bytes, como, escribir y leer, desde, y, hacia archivos. Y finalmente, serialización de objetos. Los archivos, almacenan a largo plazo, la información después de que los programas terminan de ejecutarse. Estos archivos se guardan en dispositivos de almacenamiento secundario, como, discos duros, discos sólidos, tarjetas de memoria, entre otros. Java, observa cada archivos, como, un flujo secuencial de bytes, clasificados en dos tipos. Flujos basados en bytes, y flujos basados en caracteres. Para cada uno de ellos, su API, posee clases específicas, que ejemplificamos más adelante. En Java, la clase Files, es una clase estática con métodos, para, copiar entre archivos, crear o eliminar archivos o directorios, obtener la metadata de los archivos o directorios, leer el contenido de los archivos, entre otras funcionalidades. De igual forma, la clase Formatter, permite salidas de datos hacia el archivo, con formatos personalizados. Similar a System.out, .printf. La clase FileWrite, también permite escribir dentro de un archivo, pero distinto a la clase Formatter. Los ejemplos con codificación sobre estas clases, los revisamos más adelante. Luego, para la lectura de la información desde los archivos, usamos cualquiera de las siguientes clases, Scanner, o, FileReader. Y finalmente, para la escritura, o, lectura, las clases anteriores, trabajan con direccionamiento, absoluto, o, relativo. El primero, marca la dirección completa desde la raíz del lugar en donde se encuentra el archivo, y la relativa, solo toma el directorio actual en donde se está ejecutando la aplicación. Iniciamos la ejemplificación de nuestro código, con la clase Files, con métodos, que permiten mostrar la información sobre un directorio, o, archivo. La funcionalidad de cada uno de los métodos estáticos, de la clase Files, los resumimos luego de este código. Pero, lo que resaltamos aquí, son los resultados obtenidos, al ejecutar el fragmento, enviando como parámetro de entrada, a la clase PADS, en su método JET, el nombre de un archivo, que, si existe, dentro de la ruta actual de ejecución del presente punto Java. En cambio, los resultados obtenidos al ejecutar este fragmento de código, pero enviando como parámetro, el nombre de un, directorio, en donde está, el punto Java. La información obtenida, es la visualizada por pantalla, que representa el detalle de este directorio. Finalmente, cuando ejecutamos el fragmento de código, pero ingresando como parámetro, el nombre de un archivo o directorio, inexistente, se muestra que, el archivo o directorio, no existe, tal como se evidencia en la consola de ejecución. Las clases y métodos usados en el fragmento de código anterior, son los que se muestran en las siguientes tablas. Para mayor información, usted puede consultar el API de Java, en línea. Entonces, antes de iniciar con la ejemplificación en código, recordemos los siguientes aspectos importantes. La estructura de un archivo se determina de acuerdo a la necesidad del usuario. Algunos formatos son, TXT, CSV, XML, entre otros. La información dentro de este archivo, se debe leer secuencialmente, desde el inicio hasta el final. Y finalmente, los datos al ser secuenciales, deben actualizarse, volviendo a escribir el archivo completo. A continuación, presentamos dos opciones de escritura dentro de un archivo, haciendo una comparativa con las clases, formater, y, file write, las cuales aperturan un archivo de forma particular. En primer lugar, formater, recibe únicamente la dirección absoluta o relativa del archivo, mientras que, file write, recibe la ruta, pero adicionalmente se puede determinar, si se continúa la escritura dentro del archivo. Esto, con el valor de la bandera en, true, o por lo contrario, si se desea escribir desde el inicio. Para este último caso, la bandera debe ser, false. La escritura con la clase formater, se la realiza con el método, format, como se ejemplifica en el fragmento. En cambio, la escritura con la clase file write, se la realiza con el método, write, únicamente enviando el contenido a escribir. Finalmente, el bloque, tree, catch, permite vigilar, la excepción, yo excepción, la cual, al ser una excepción verificada, obliga a la implementación de dicho bloque. En esta segunda opción de escritura, se trabaja únicamente con la clase formater, pero de una forma, continua. Es decir, que, no se finalizará, mientras no se digiten los caracteres, de escape, siguientes. Para, Linux, o para, Mac, las combinaciones de teclas, de escape, son, control, más la letra D. Una vez creado el archivo con información, ya sea usando las clases, formater, o, file write, usamos las clases, scanner, o, file reader, para la lectura. Cada una de estas clases, tienen sus particularidades, siguientes. Primero, la clase, scanner, lee la información directamente con los métodos, next, o, next line, con un ciclo, que valida, si se ha llegado al fin del archivo. Esto, con el método, hash next. Y finalmente, la clase file reader, lee la información, por medio de la clase, buffer reader, la cual lee, por medio de los métodos, read, o, read line. En este último ejemplo, se escribe, y, lee, un archivo con flujo basado en caracteres, con extensión, csv, el cual, tiene como característica, separar los valores, entre comas, o, puntos y comas, dependiendo de la configuración de su sistema. Para luego, realizar la lectura, línea, a, línea, y, con el método split, separar los valores y procesarlos, tal como se muestra en la ventana de ejecución. En ocasiones, se desea escribir objetos completos dentro de un archivo, con el fin de poderlos recrear, directamente, al leerlo, sin necesidad de procesamiento de lectura, filtración de datos, entre otros procesos. Para este fin, existe la serialización de objetos, la cual, por medio de flujos basados en bytes, y a través de las clases, ObjectInputStream, y, ObjectOutputStream, se puede procesar estos objetos, para lectura y escritura, desde, y, hacia, un archivo. Para escribir, y, leer, a los objetos, que instancian a las clases, dentro de un archivo, es decir, serializar objetos, los pasos son los siguientes. Primero, implemente la clase que desee serializar, con la sentencia, class, nombre de la clase, implements, serializable. Segundo, cree el flujo de salida, hacia el archivo, con la clase, ObjectOutputStream, enviando como parámetro, un objeto files, con el nombre del archivo, y con su ruta absoluta, o, relativa. Tercero, escriba dentro del archivo, cada objeto, con el método, writeObject, de la clase, ObjectOutputStream. Cuarto, cree el flujo de entrada, desde el archivo, con la clase, ObjectInputStream, enviando como parámetro, un objeto files, con el nombre del archivo, y con su ruta. Y quinto, lea desde el archivo, cada objeto, con el método, readObject, de la clase, ObjectInputStream. A continuación, se muestra cada uno de estos pasos, en los siguientes fragmentos, de código. En este fragmento, se implementa la clase serializable, con la sentencia, implements, para la clase, persona, que será instanciada y escrita, dentro de un archivo. La estructura de la clase, que implemente, a la clase serializable, es libre, y, que da, a la necesidad, de sus requerimientos. En este ejemplo, en la clase, persona, se crean tres atributos, un constructor, y un método. Sobre escribir el método, ToString, permite exponer con mayor facilidad, cada objeto, al momento de leer el archivo. En este fragmento de código, se puede apreciar el proceso de escritura, y, lectura, de los objetos, dentro del archivo. Pero antes de ello, se crea, un ArrayList, de tipo, persona, con el fin, de realizar, fácilmente, la escritura de los objetos. Paso seguido, se crea el flujo de salida, con la clase, ObjectOutputStream, y se escribe en el archivo, con el método, WriteObject. Finalmente, se crea un flujo, con la clase, ObjectInputStream, para proceder, a leer desde el archivo, con el método, ReadObject. Este último ciclo, termina, al hallar el final del archivo, acción que devuelve, false. Hasta aquí llegamos con esta entrega, les espero en el siguiente video, en el que estudiaremos, algoritmos, recursivos.